El desierto de Thar, o Gran Desierto Indio, es una extensa región de desierto arenoso situada al noroeste de la India y al este de Pakistán. Situado principalmente en el estado de Rajasthan, en la India, el desierto de Thar tiene un área de 200.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. El terreno lo forman colinas de arena onduladas, entre las que hay vegetación dispersa y elevaciones rocosas. La altitud varía entre los 457 metros en las cumbres más bajas de los Arabalis y los 61 metros cerca de Ran de Kachch. Las precipitaciones, casi todas en forma de chaparrones, no superan los 254 milímetros al año durante la estación del Monzón. Las temperaturas ascienden hasta los 53 grados centígrados en julio. En 1974, India detonó su primera bomba atómica en la zona más despoblada del Thar.